¡Bendeciré a Jehová por su amor! ¿Cómo se titula? ¡Bendeciré a Jehová por su amor! ¡Bendeciré a Jehová por su amor! Bien, cuando hablamos de bendecir a Dios, hablamos de reconocer la grandeza del poder de Dios. Hablamos de mirar cuán grande, cuán maravilloso ha sido nuestro Dios, que su mano poderosa ha estado con nosotros, que nos ha rodeado de muchos favores, ha hecho muchos favores a nuestra vida. Nos ha socorrido el momento de angustia, el momento doloroso. Él ha estado para darnos la paz, para sosegar nuestra alma. Y es por eso que bendecimos a Jehová por su amor. ¡Bendeciré a Jehová por su amor! Y es reconocer la grandeza de su poderío y de su señorío. La Biblia dice, Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová por las noches. Hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Mirad, nosotros tenemos que mirar. ¿Qué tenemos que ver? Ver lo que ha hecho Dios con nosotros. Muchos de nosotros sin Dios estuviésemos muertos. Muchos de nosotros sin Dios estaríamos solos. Muchos sin Dios estaríamos sufriendo y llorando. Pero sabemos quién mitiga nuestro llanto ahora. Sabemos quién es nuestro consuelo. Sabemos quién es nuestra paz. Por eso, mirad, bendecid a Jehová. Vosotros, ¿quiénes? Sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Todos nosotros. Amén. Porque estamos al servicio de quién. De nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que alzar las manos al santuario. Amén. Levantarlas con gozo, con regocijo, con alegría. Nadie me ha rodeado de amor como mi Señor Dios. Amén. Nadie puede acariciar el alma. ¿Sabía usted? Amén. Solamente Dios. Amén. Dios acaricia el alma. Dios consuela el alma. Es por eso nuestro tema. Bendeciré a Jehová por su amor. Él acaricia el alma. Donde nadie puede acariciar. Donde nadie puede entrar. Entra la mano poderosa de Dios. Y dice, yo estoy contigo. Amén. Yo soy tu consuelo. Yo te amo con amor eterno. Jamás me he olvidado de ti. Amén. En mis pensamientos has estado tú. Y has pasado por pruebas, por dificultades, verdad. Pero no temas. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo voy al frente de tus batallas. Yo peleo por ti. Te doy el triunfo y te doy la victoria. Es por eso que tienes que bendecir. A Jehová por su amor. Iglesia de Cristo. Es por eso que tú tienes que bendecir a Jehová. Por ese amor tan grande. Tan maravilloso. Tan excelente. Jamás has estado solo, hermano. Dios ha estado contigo. Ha acariciado tu alma. Ha llenado ese vacío del corazón. Tan hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice. Desde Sion te bendiga Jehová. El cual ha hecho los cielos y la... Amén. Gloria al Señor. Solamente en Él descansa nuestra alma. Solamente en Él encontramos esa paz. Debo bendecir a Jehová. Amén. Bendito sea Dios. Por ese amor tan excelente. Un amor e incomparable. Indiscutiblemente especial y perfecto. Amén. Es el amor de quién. La Biblia dice en el Salmo capítulo 16. Dios nos está hablando de esta manera en su palabra. Y nos está diciendo 16.7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo tengo bendecida a Jehová. Porque Él me aconseja. Aún en las noches, Él me enseña mi conciencia. Y me hace entender. Y me hace razonar. Y me hace comprender. Cómo es que yo debo conducirme en esta tierra. Cómo es que yo debo caminar para llegar a su gloria. A través de su palabra. A través de su hermosa y bendita misericordia. A través de su Espíritu Santo. Viene a hablar a mi mente, a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Y me aconseja. Y me dice. Gracias a Dios. De esto te tienes que apartar del pecado, de la maldad. Tú tienes que caminar como es digno de mí. Como hijo mío, como hija mía. Para que de esta manera tú te des cuenta. Si tú tienes un peso de conciencia por el pecado, arrepiéntete. Dios nos hace en las noches, aún me enseña a mí, conciencia. Me hace entender, me hace comprender. Y yo llego a entender que solamente Dios es el único que me da consejos sabios, prudentes, excelentes. Ya que la salvación es personal y que ni mi tío, ni mi abuelita, ni mi esposo, ni mi esposa me pueden aconsejar consejos tan excelentes, consejos tan maravillosos que solamente provienen de la mano poderosa de Dios, del pensamiento eterno de Dios. O sea, Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Y yo quiero que tú te entiendas que te amo. Yo quiero que tú comprendas que nadie te va a amar como yo te he amado. Yo quiero que tú sepas que solo yo te puedo dar ese amor perfecto y puro. Porque el amor del hombre y de la mujer van al fracaso y te va a fallar. Pero el amor que yo te estoy dando es un amor eterno. La honra y la gloria es para el Señor. ¡Ven, gloria, gloria! Tan santo y perfecto que todo el tiempo nos está mostrando su gracia. Por eso el salmista dice, ven, decirle a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta está a mi diestra. No seré conmovido. Oiga, es importante bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Cuando nosotros lo ponemos siempre delante de nosotros, jamás nos va a dejar. La Biblia dice, por haberse puesto al frente a los caudillos, lo haga Jehová. Él va al frente de la batalla, al frente de cualquier dificultad, cualquier lucha. La honra y la gloria es para Dios. No tenemos que colgarle el milagro a quien no lo merece, a quien no ha hecho nada por nosotros, como es Satanás y sus artimañas a través de la idolatría. Que el Señor te reprenda, Espíritu de la idolatría. La honra y la gloria es para nuestro Dios, que es puro, que es santo y perfecto. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón. Se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente en la mano poderosa de Dios. Mi cuerpo reposará. Mi alma estará contenta, se alegrará. Porque solamente en Dios yo encontraré un reposo. Solamente en Dios encontraré un sosiego. Por eso el Señor habla y dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. No te tienes que fatigar, no te tienes que preocupar. Cuando tú vienes a mí, yo voy a estar contigo. Por eso tenemos que bendecir a Jehová, por todo ese amor que Él nos ha mostrado, día con día. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Porque no nos va a dejar en la oscuridad. Jamás nos va a dejar en la orfandad. Él se comprometió a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de este siglo. Él se comprometió a darnos vida eterna. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, al único sabio y poderoso. A Él sea la honra, la gloria, el imperio desde ahora y para siempre. Amén, amén. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, porque no permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese qué glorioso es nuestro Dios. Jamás nosotros veremos corrupción. La gente que no tiene el temor de Dios, dice un día moriré y veré corrupción. Nosotros no. Pasamos de muerte a vida eterna. Nunca jamás veremos corrupción. Qué hermoso y qué maravilloso. Es importante por todo esto, bendecir a nuestro Dios. Te alabaré, bendito Dios. Alabaré y glorificaré tu santo y bendito nombre. Porque me has dado vida y vida en abundancia. La Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Importante es bendecir a Dios. Nadie nos puede dar todo esto. Solamente Dios. Dios nos muestra la senda de la vida eterna. Mire qué hermoso. No veremos corrupción. Mire, qué hermoso es caminar así. Gracias a Dios. Sabemos que vamos a la gloria. Sabemos que vamos a la vida eterna con nuestro Dios. Amén. Y en Él hay plenitud de gozo. Dios tiene muchas cosas para darnos. Delicias. Delicias. Y cuando habla de delicias es algo que te va a agradar, hermano. Es algo que te va a gustar. Es algo en lo cual tú vas a satisfacer tu alma. Es algo en lo cual te vas a deleitar. Y esa delicia solamente se encuentra en el poder, en la gracia, en la misericordia, en la gloria de Dios. La gloria de Dios en la tierra a través de su iglesia. La gloria de Dios en la tierra a través de cada uno de sus siervos. Gloria a Dios porque Él es hermoso. Delicias. Las delicias de las cuales disfrutamos. Nadie puede sanar la enfermedad. Solo Dios. Nadie puede perdonar pecados. Solamente Dios. Nadie te puede hacer olvidar tu condición mala. Solamente Dios. Mala porque en otro tiempo éramos malos, perversos, lejos de la ciudadanía de Dios. Pero cuando llegamos al conocimiento pleno en Cristo Jesús, hoy nos deleitamos de las delicias de la diestra de nuestro Dios Todopoderoso. El pasado quedó atrás. Cuando venga el diablo y te diga, tú no puedes bendecir a Dios por esto y por esto y por esto, tú le tienes que decir a Satanás, tú eres mentiroso, conozco tus maquinaciones y se viene lo que se trata. Tratas de persuadirme para que yo no reconozca que Dios me ha hecho nueva criatura, me regeneró y me perdonó todo mi pecado y toda mi maldad. Y hoy soy del Todopoderoso y le alabo y le glorifico y le voy a bendecir a Dios. Tú te enojes, aunque te parezca, aunque te enojes, de donde me sacó Dios. ¿Sabe por qué se enoja? Porque antes estábamos en sus tentáculos de Él, en sus altimañas. Él sabe que cuando nos apartamos de Él, nosotros disfrutamos de las delicias de nuestro Dios. Hermosa, gloria a Dios. Nos lo leitamos y debemos de bendecir a Dios. Amén. Podemos glorificar su santo y bendito nombre, porque Él ha hecho cosas excelentes y maravillosas en las cuales nosotros hasta el día de hoy nos regocijamos, nos llenamos de gozo y de mucha alegría. La Biblia dice en el Salmo 34, dice así, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué hermoso, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza tiene que estar continuamente en mi boca, reconociendo su poder, reconociendo su señorío, reconociendo su bondad. Cuánto me ha amado, me perdonó, me limpió, me limpió, me santificó, me purificó. Cómo no he de bendecirle, cómo no he de alabarle. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se va a gloriar mi alma. Lo irán los mansos y se van a alegrar. Van a escuchar los que conocen de Dios. Van a escuchar el que conoce de Dios. Y se va a alegrar y va a decir, qué bien, hermana, siga alabando a Dios. Qué bien, hermano, usted siga siendo instrumento en la mano poderosa de Dios. Qué bien, hermano, hay alegría en grandecer a Jehová conmigo. Y exaltemos a una, a su nombre. Gloria a Dios. Engrandecer a Jehová conmigo. Engrandézcalo. Reconozca que todo lo que Él ha hecho por usted, reconozcalo en todos sus caminos. No le cuelga el milagro a quien no lo merece, a quien no ha hecho nada. Muchos reciben de parte de Dios. Y le cuelgan el milagro al ídolo, a la iglesia católica, a la romana, a la perversa, a la antimañosa, que no sirve para nada. Todas esas son obras de iniquidad, del diablo, de Satanás. Nosotros tenemos que reconocer, engrandecer a Jehová, nuestro Dios. Debemos exaltar todos juntos, aun a su nombre. Porque Dios es el pecho del milagro. No hay otro Dios. No hay. Solamente Jesucristo es el camino para llegar a la gloria eterna. Solamente el Rey de Reyes. Por eso tenemos que glorificar la iglesia de Cristo. No debe estar callada, ni dormida, ni cansada. Porque si usted se calla, si usted se cansa, si usted se duerme, Satanás se va al señorear de usted. Que el Señor lo reprenda. Engrandecer a Jehová conmigo. Y exaltemos aun a su nombre. Busqué a Jehová. Y él me oyó. Y me libró. Me hizo libre de todos mis temores. Entonces, ¿quién mete temor? ¿Quién mete angustia? ¿Quién mete zozobra? Satanás. Satanás. Pero viene el poder de Dios. Viene la gloria de Dios. Por eso el salmista dice, busqué a Jehová. Y él me oyó. Me libró. De todos mis temores. Me hizo libre de esas angustias. Los que miraron a mí fueron alumbrados. ¿Sabe por qué? Y sus rostros nunca serán avergonzados. Poner nuestra vista en Dios es algo de verdad, deleitoso. Porque jamás seremos, ¿qué? Avergonzados. La Biblia dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová. La gloria de Dios, bendito sea el Señor. Pobre cuando no tenía fe. Pobre cuando estaba lejos de Dios. Por eso la Biblia dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y le libró. De todos mis temores. Que hermoso, que maravilloso es ver la gloria de Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Alabados sea el Señor. Benditos sea el Señor. Si Dios con nosotros, bien contra nosotros. Ningún demonio, ningún brujo, ningún hechicero, ningún señor de las maravillas. Pura basura. Ninguna Virgen de Guadalupe. Pura basura. Ningún sacerdote mentiroso. Que ahora dice, yo soy el vicario de Cristo. Que el Señor te reprenda. Y eres vicario, puro hombre pecador. Mentiroso. Un día mi Señor viene trayendo su galardón en su mano. Y te va a pedir cuentas a ti. Sacerdote satánico. Hijo del diablo. Mentiroso. Que no sirves para nada. Porque el que tiene poder es el ángel de Jehová. Que alcanza alrededor de los que le temen. Los guarda y los defiende. Gustad. Y ve cuán bueno es Jehová. Dichoso. El hombre que en él confía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ponernos a la confianza de Dios. Ponernos a la confianza del Rey de Reyes. Por eso la Biblia dice. Temed a Jehová. Vosotros sus santos. Los verdaderos santos. Los que todos los días luchan por dejar el pecado y la maldad. No esos monigotes que están ahí sentados y que ni se mueven. La Biblia dice. Tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no oyen. Semejantes a ellos son todos los que los hacen. Y los que los adoran. Nosotros tenemos que decir al Rey de Reyes. Temed a Jehová. Vosotros sus santos. Santo es el que se limpia del pecado. Santo es el que se aparta del adulterio. No es el que se dice que es santo. Y escondidas que es que es celibato. Y con dos, tres mujeres. Y mil ocho mil hijos. Y dicen soy santo. Basura. Mentira de diablo. Que el Señor te reprenda. Que el Señor lo perfecto es en Dios. Temed a Jehová. Vosotros sus santos. Los que se guardan. Los que se limpian. Los que se santifican. Los que no se contaminan con el pecado o con la maldad. Pues nada les falta a los que tienen temor de Dios. Nada les va a faltar. Que guaruras ni que guaruras. Que se sienten. Yo soy vicario de Cristo. Pero que me escolten. Miedoso, cobarde. Que hermoso es cuando nosotros confiamos en Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice. Que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Alabando. Glorificando. Siempre su poder. Siempre su gracia. Siempre su misericordia. Porque nuestro Dios ha hecho proezas. Maravillas. Grandeza. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia dice. Salmo 28. 6. Bendito sea Jehová. Que oyó la voz de mis ruegos. Él se escucha. Él tiene oídos que oye. Él se oye. Bendito sea Jehová. Que oyó la voz de mis ruegos. Jehová. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fui ayudado. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jehová. Porque Él se escucha. Amén. Él oye nuestros ruegos. Amén. Cuando pedimos sanidad. Escucha bien. Amén. Dios sana. Amén. Amén. Cuando pedimos perdón. Él perdona. Amén. Todo pecado. Amén. Porque para Él. Nada es imposible. Amén. Dice el Señor. Venid luego. Y estemos en cuenta. Si tus pecados. Fueran rojos como el carnesí. Si tú te arrepientes. Vienes a ser limpio. Amén. Vienes a ser santificado por tu pecado. Amén. Jehová es mi fortaleza. Y mi escudo. Nadie te puede guardar. Como el Dios. Amén. Santo y perfecto. Él nos guarda de todo peligro. De todo mal. En Él confió mi corazón. Y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Bendeciría al Señor. Por eso los hijos de Dios. Cantamos y alabamos a Dios. En cualquier lugar. Nadie nos puede callar. ¿Y sabe por qué? Porque no moriré. Pasaré de muerte. A vida eterna. Y voy a seguir alabando. Amén. Al nombre de Dios Todopoderoso. Al nombre del Rey de Reyes. Voy a seguir alabando y glorificando. Su santo y bendito nombre. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y el recullo salvador de su un quedó. Gracias a Dios. Porque nosotros somos hijos de unción. Nos surgió el Padre. Gloria a Dios. Con óleo de bendición. Gloria a Dios. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredado. Y pastoreales y susténtales para siempre. Hay que bendecir a Dios. Él es el único pastor. Hasta el día de hoy pastorea su iglesia. Él es el único pastor. No hay otro. Solamente Jesucristo. Él es el pastor. Por eso tenemos que bendecirle. Él es aquí. Él está aquí con nosotros. Alabamos y glorificamos. Su santo y bendito nombre. Hermoso. Bendeciré a Jehová por su amor. Su amor no los ha mostrado. Siempre. Jamás nos ha abandonado. Jamás nos ha dejado desamparados. Salmo 124, versos 6 al 8. La palabra del Señor dice así. Salmo 124, versos 6 al 8. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del aso de los cazadores. Gracias a Dios. Se rompió el aso y escapamos solos. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que nos ha hecho libres. No nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿De ellos quiénes? De Satanás y sus demonios. Satanás y sus secuaces. Ya quisieras, diablo perverso, que el Señor te reprenda. Ya hubieras querido acabar con la iglesia de Cristo. Acabar con el pueblo de Dios. Pero Dios jamás se lo permitió. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Al no haber estado Jehová con nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros. Salmo 124. Mire, gente endemoniada. Gente que no tiene el temor de Dios. Dios, si Dios no estuviera con nosotros, ellos ya hubieran acabado con nuestra vida. Pero gracias a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Que no nos dio presa a los dientes de los perversos. Amén. De los malignos. De los iracundos. Se rompió el lazo. Y nosotros escapamos. Gracias a Cristo. ¿Será que nos vamos a quedar calladotes? Que el Señor reprenda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nos hizo libres. Somos libres. Somos libres de la glorafía. Libres de la iglesia católica. Gloria a Dios. Libres de todas las clases de hechicería. Libres de todas las clases de espiritismo. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Por eso decía antes de que hicieras diablo. Mi Señor te venció la cruz. Amén. Somos libres. Por eso yo alabo a Dios. Me libraste de las obras y espadas. Gloria a Dios. Me libraste de la muerte. Gloria a Dios. Me libraste de la hechicería. Me libraste de la idolatría. Gloria a Dios. Nuestra alma escapó. Nos libró del pecado. De la tabura. Amén. Y lo creemos. Amén. Nuestros hijos, nuestros nietos son libres. Amén. Algo a alguien que quiso asociar. Y es Satanás. Pero vino Cristo. Y vino a limpiar. Amén. Fino a justificar. Amén. Por eso alabamos. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Amén. Que hizo los cielos y la tierra. Gracias a Dios. Está con nosotros. Amén. Quien contra nosotros. Gloria a nadie. Por eso alabamos y glorificamos. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Alávelo hermano. Amén. Alávelo. Alávelo. Alávelo porque eres mi hijo. Amén. Dios mío. Dios mío porque eres hermosa. Ríndale honra y gloria. Alabanza y oración. Gloria a tu nombre rey. Te alabamos. Te alabamos. Gloria a gloria. Alabado seas. Gloria a tu nombre. Bendito Dios todo tuyo. Rey de reyes. Gloria a Cristo. Gloria a gloria a Dios. Alabado sea. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Señoras y señores. Gloria a Dios. Salmo 144.1 y 2. La Biblia dice. Bendito sea Jehová mi roca. Quien adiestra mis manos. Para la batalla. Amén. Y mis dedos para la guerra. Nunca hemos estado solos. Amén. Jamás hemos cambiado. Bendito sea Dios. Amén. Dios ha estado con nosotros. Bendita sea mi roca. Dios. Amén. Es mi roca. Amén. Quien adiestra mis manos. Amén. Dios nos adiestra nuestras manos. Amén. Para la batalla. Amén. Y mis dedos para la guerra. Gracias a Dios. Para la lucha. Gracias a Dios. Dios. Qué hermoso. Qué maravilloso. La Biblia dice. Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía. Y mi libertador. Escuro mío. En quien he confiado. El que sujeta pueblos. ¿Debajo de dónde? Debajo de mí. Amén. Qué hermoso. Alabe al Señor. Así que vengan 10, 15, 20. Están debajo de mí. Amén. Todo el imperio y gobernador de ti. Ni hablas y de oscuridad. Abajo de mí. Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo. Dios. Amén. ¿Quién lo ha hecho? Cristo. Por eso nunca callaré. Amén. Siempre bendeciré en nombre delante. Amén. 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 Del sublime. Amén. Del perfecto. Amén. Gloria a Dios. Y mis dedos para la guerra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque nunca hemos estado solos. Amén. Jamás ha estado solos. Gracias a Dios. Hermana. Hermana. Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Jamás has estado solo. Amén. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Él es la misericordia mía. En mi castillo. Amén. Fortaleza mía. Amén. Mi libertador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Escudo mío. Solamente en él yo puedo confiar. Amén. Gloria a Dios. El que sujeta a muchos pueblos debajo de mí. Gloria a Dios. Amén. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Es por eso que la iglesia de Cristo, cuando va de calle, en la calle, alaba a Dios. Amén. Va en el pasajero público, alaba a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Están en el taller, alaba a Dios. Amén. Amén. Está en la oficina, alaba a Dios. Amén. 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 Está en su cama, alaba a Dios. Amén. Amén. Está en el sueño y está alabando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendecida a Dios. Aleluya. Por su amor tan hermoso, ha mostrado para mi persona muchos favores. Amén. Amén. Muchísimos. Amén. Gracias a Dios. El que os hacía de mí en mi boca, de modo que yo me pueda rejuvenecer como él. Amén. 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 Oiga, pero usted se ve tan joven, pero tengo tantos años. Amén. Pero no se le ven. ¿Quién me rejuvenece? Cristo. Dios. Es todo poderoso. Amén. Gloria a Dios. Ha perdonado todas mis iniquidades. Amén. Cuando habla de iniquidades, habla de lo más sucio, de lo más bajito. Cuando tocamos fondo por el descuido espiritual, el justo con dificultad se va a ver salvado. Y cae hasta siete veces. Entonces, bendeciré a Jehová por su mano. Amén. En el momento que tuve un desliz, él me dio la mano y me levantó. Amén. Cuando muchos dedos me juzgaron y me señalaron, él me dijo, mujer, levántate. Ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusan? ¡Enséñamelos! Y no había ninguna. Bendeciré a Jehová. Bendeciré. Lo voy a bendecir. Amén. Porque ha dejado todas mis iniquidades. Amén. Saló todas mis dolencias. Amén. Me rescató de la misma tumba. Amén. Y me sentó en lugares especiales. Amén. Y hablado a la mente y a mi corazón, a la iglesia de Cristo, diciendo, ven, buen siervo, levántate y trabaja. Porque en lo poquito me serás fiel y en lo mucho yo te voy a sentar. Amén. Bendeciré a Jehová. Amén. Porque él me ha dado vida y pide una abundancia. Amén. Bendeciré a Jehová. Amén. Amén. Porque cuando mi mano se ha puesto para arrepender la enfermedad, la enfermedad de un yo. Amén. Y decirle a Dios. Gracias a Dios. Amén. Le alabaré con todo mi corazón delante de aquellos que ni siquiera son dioses. Yo cantaré a mi Dios. Amén. Lo alabaré y le glorificaré. Porque hasta el día de hoy ha venido liberando, rompiendo cadenas, santaduras. Qué hermoso. Amén. Amén. Santo Señor. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Por eso digo, nunca voy a callar. Amén. 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 Seré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y alabé al Señor. Amén. 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 Satanás le puede decir, yo tengo a tu hija, yo tengo a tu hijo, pero yo le voy a decir, que él no tiene nada, él no tiene nada, porque toda alma es de Dios todo el poderoso, de aquel que puso un aliento de vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás nunca tendrá nada, que siempre será pobre, rico mi Dios, maravilloso mi Señor. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Por qué. Porque grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es el Rey. Grande es el Dios. Grande. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Porque Él es grande! ¡Gloria a Dios! ¡Porque Él es sana! ¡Gloria a Dios! ¡Porque levanta al muerto! ¡Gloria a Dios! ¡Porque Él perdura pecados! ¡Gloria a Dios! ¡Porque libertad cautivo! ¡Gloria a Dios! 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 La iglesia de Cristo alaba a Dios, la iglesia de Cristo alaba a Dios, la iglesia de Cristo alaba a Dios. La iglesia de Cristo alaba a Dios poderoso, al rey de reyes, al alto, al sublime, al que es perfecto, aquel que merece la honra, aquel que es digno, aquel al único, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, te adoramos Padre, gloria a tu nombre, te adoramos Señor, porque tú eres el sacerdote de la vida, gracias, nuestra alabanza solo es para ti, solo es para ti. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, bendito seas, gracias Padre, te adoramos, te adoramos. ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor, bendito seas Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias Padre porque eres bueno, gracias Padre porque eres bondadoso, rescataste Padre, rescataste mi vida de la muerte y nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias a Dios, es por eso que te bendecimos. Gloria a tu nombre, poderoso Rey de Reyes, bendito tu nombre. Gracias Padre, gracias Padre por tu palabra hermosa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias, bendito Dios. Bendito sea el Señor. Porque hoy sabemos que te debemos bendecir en todo tiempo. De continuo tiene que estar nuestra alabanza para ti, Señor. Recibe el Padre, recibe el Padre, recibe el alabanza en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que bendigas la empresa, el comercio, el taller, la oficina, la tienda, la escuela. Bendice Padre, bendice Padre, bendice bendito Dios. Abre tu mano para bendecir. Multiplica Padre, bendice los currales. Multiplica tus bendiciones en los currales, en el campo. Bendice nuestro país. Bendícelo Padre, bendice a México. Bendice nuestro país, Padre. Guarda Padre nuestra ciudad y nuestra colonia y nuestra casa. Cúbrenos como la niña de tu ojo. Cúbrenos Padre con el poder de tu gloria y de tu gracia y de tu misericordia eterna.